Música Les doy la bienvenida a una nueva edición acá en ITV Noticias, póngase cómodo que comenzamos con estos 30 minutos de información, damos inicio con nuestros titulares Esto es ITV Noticias y comenzamos de esta manera se invierte más de 3 millones de bolivianos para adquisiciones en seguridad ciudadana Potosina que bueno para la presente gestión después de haber realizado una consolidación de todo el presupuesto asignado mediante el IDH para la seguridad ciudadana de la gobernación pues bueno tenemos un presupuesto aproximado de 3.5 millones de bolivianos lo cual va directamente a fortalecimiento de seguridad ciudadana Este aspecto gracias a la predisposición de nuestro señor gobernador y así mismo en estrecha coordinación con el comando departamental es que respetando las especificaciones y los requerimientos del comando departamental es que tenemos previsto la compra por ejemplo de una cisterna, una ambulancia cerca de una decena de vehículos patrulleros que no solamente van a fortalecer la seguridad ciudadana de la ciudad de Potosí sino del departamento de Potosí tenemos motocicletas, equipamiento para bombeos compras menores relacionadas a equipos de sonido alcoholímetros, velocímetros se tiene un gran stock que se tiene previsto adquirir y comprar obviamente respetando los plazos establecidos por el sistema de administración gubernamental y esto obviamente en estrecha coordinación con el comando departamental esperemos de que en los meses de noviembre y diciembre podamos consolidar este equipamiento Y el CEDES Potosí informa que por el momento no se vacunará a menores de 16 y 17 años en la ciudad de Potosí Estamos a la espera que nos den la orden como corresponde nosotros tenemos que esperar el instructivo como corresponde pero la vacuna Pfizer no ha llegado aquí a Potosí porque no tenemos una cadena de ultrafío ustedes saben es una cadena que tenía que dotarnos el Ministerio de Salud que está a menos 80 grados centígrados tenemos la capacidad para poder almacenar vacunas Spunnik que está a menos 20 y también la Sinopharm y lo que ha sido la Johnson pero esta vacuna especial que está llegando ya es muy complicada de manera nosotros no tenemos ultrafrío como les repito esto tiene que ser dotado a través del Ministerio de todas maneras nosotros estamos dispuestos una vez que llegue el instructivo para poder hacerlo nosotros vamos a estar ya convocando a lugares grandes de inmunización para que se pueda aplicar la vacuna Pero de momento los menores no podrán ser vacunados en Potosí Si, a nosotros nos preocupa esto porque la población menos objetivo solamente tenemos una población objetivo de arriba de 18 años y esta población no va a ser inmunizada de momento entonces vamos a ver las estrategias una vez que nos llegue, repito una vez más la línea grande de lo que es la parte técnica del Ministerio de Salud nosotros vamos a ver qué estrategia vamos a tomar a nivel departamental Y comunarios se movilizan por proyecto de agua de Paranturí Marcha pacífica estamos realizando por una reivindicación justa ya que lamentablemente el proyecto multipropuesta Paranturí que tiene que alimentar con el agua potable Potosí lamentablemente por autoridades están queriendo ser postergados, están siendo suspendidos por eso estamos marchando de manera pacífica advirtiéndole al gobierno, al alcalde, al gobernador, a todas las autoridades que si no se ejecuta, si no ejecutan el proyecto multipropuesta Paranturí que tiene que resolver el agua potable para Potosí desde Paranturí nosotros vamos a radicalizar como medidas más extremas ya que este proyecto está además condicionado El sector de Machaipampa para el territorio sanitario hemos dado, hemos regalado al municipio de Potosí a condición de que este proyecto se ejecute para en beneficio de la población potosina porque estamos viendo en este tiempo de sequía lamentablemente el agua escasea hemos visto hace cuatro años una escasez de agua que hemos sufrido por culpa de las autoridades que no han ejecutado estos proyectos por eso es que estamos exigiendo que este proyecto de inmediato continúe hasta su conclusión y en el lugar donde se ha inaugurado es decir, en el río de Paranturí donde ya se ha invertido más del 70% del proyecto en la elaboración del proyecto de la misma manera también ya se han invertido recursos económicos del BID más del 70% estamos hablando de 7 millones de bolivianos que ya ha recibido la consultora para elaborar este proyecto pero lamentablemente por cuestiones políticas partidarias seguramente están queriendo llevar nuestro proyecto a otro lugar eso no vamos a permitir por eso es que estamos movilizándonos como una primera medida y el dirigente de Concipo rechaza amenazas de organizaciones sociales a cívicos menos de la gente del régimen masista que esté amenazando a los potosinos en sentido de que si nos movilizamos nos van a chicotear bueno yo creo que la ignorancia está llegando a extremos lamentablemente estos señores en vez de amenazar deberían estar dedicándose a trabajar en sus lugares sabiendo de que existe una pobreza increíble deberían de estar chicoteando ahí a sus dirigentes a su mismo presidente por la falta de atención a estos lugares donde campea la miseria, el hambre, el subdesarrollo índice de pobreza por encima del 50% a estos señores deberían de chicotearles más bien nosotros estamos declamando para que estos señores de aquí a un tiempo su futuro sea mejor que lo que estamos viviendo para sus hijos, para sus nietos pero bueno lastimosamente ahí está la ignorancia y nosotros lo tomamos como de quien viene ¿Doctor, se ratifica entonces las acciones ya previstas a partir del viernes? Lo más probable es que sí pero necesitamos que se manifiesten los delegados yo creo que ninguno va a decir que estamos viviendo en bonanza ninguno va a decir que estas leyes son benevolentes son leyes buenas que no nos van a perjudicar no creo sinceramente entonces yo creo que las resoluciones van a salir en el sentido de que sí hay que apoyar para que estas leyes puedan anularse abrogarse, derogarse, qué sé yo no estamos de acuerdo en que se suspenda y han salido un comunicado de que se está suspendiendo esa es otra tomada de pelo En el ámbito nacional Nelson Cox menciona acerca del caso de Manfred de Reyes Villa que se victimiza y que además es un corrupto y tiene varios procesos Ahora, si hay un contendiente electoral que tiene conocimiento de una situación irregular no podemos estar callados en ese contendiente electoral ha habido muchos compañeros que han estado también como candidatos a alcalde que tienen observancia ahora, no podemos callar cuando vemos nosotros que hay ilegalidad es obligación del Servidor Público denunciar ilegalidad en este momento yo lamento que el señor Reyes Villa se esté victimizando y quiera encontrar en mi persona al causante de los delitos que le ha cometido es un corrupto es un corrupto sentenciado tiene varios procesos de verdad eso es indiscutible y ese nivel jurídico de análisis compete a la población qué pena que muchas otras autoridades se estén encubriendo el día de ayer ha efectuado una movilización se ha efectuado denuncias hasta me están atribuyendo nuevamente que yo estoy interesado en movilizar personas sabemos que quieren movilizarse hasta acá Sucre hemos hablado con el comandante departamental para que tome los recados pertinentes tiene que garantizarse el derecho a la protesta está ampliamente garantizado es un derecho humano que está vigente la libertad de expresión tiene también su forma de garantía constitucional y vamos a desplegar eso sin embargo cuando se generan actos de presión con violencia eso ya no corresponde cuando las protestas revisten una intencionalidad manifiesta para perjudicar para perturbar eso no vamos a permitir tenemos que garantizar en toda institución pública que trabajen tranquilamente los temas de la independencia judicial que pasan por una independencia externa y una independencia interna tienen que ser revisados por nuestro tribunal supremo de justicia permítanos realizar nuestra primera pausa y al retornar durante estos meses de tal manera que se ha coordinado el día de ayer y se ha visto que se va a trabajar en el tema de bacheos por tiempo y materia la siguiente semana o si pensemos en ellos el agua es importante para ellos tanto para ser vivientes nosotros con el agua producimos nuestras cosechas así mismo nuestros animales